Bien, como decíamos anteriormente, estamos ya con la presencia del doctor Julio García y de nuestro amigo Tomás Hacha. Ellos uno es abogado y Tomás es directivo de la Liga 1, que precisamente nos van a comentar mucho sobre el tema en la asamblea, habida ahí en la Federación de Fútbol, y que finalmente acordaron por una decisión mayoritaria la aprobación de estas bases. Pero hay un cuestionamiento al respecto y nos va a explicar el doctor Julio García. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero una pequeña aclaración. Yo no soy asesor de Liga 1, sino de los clubes que se pusieron ayer en la asamblea. Aclaramos. Bueno, lo primero que hay que señalar, y creo que es importante que sea el punto de partida, es que los clubes que se pusieron ayer están convencidos que se necesita un nuevo estatuto para la Federación Peruana de Fútbol. No hay una oposición a la idea que haya un nuevo estatuto. Hay una oposición a este proyecto de estatuto y a la forma en la que ha querido o se ha llevado finalmente adelante este intento de aprobación. Básicamente porque se ha planteado desde un inicio la necesidad de que sean escuchados estos y otros clubes eventualmente replantear el proceso que en ningún momento se dio. Tomás me podrá corregir si me equivoco, pero no se ha dado esa discusión entre los miembros de la asamblea de base que debió haberse dado. La Federación pareció abrir una puerta al diálogo, pero la propia Federación la cerró. Fueron convocados un conjunto de clubes, presentaron sus observaciones, solicitaron reunión con la Federación, solicitaron reunión con la FIFA, no hubo respuesta. Y bueno, la idea era tratar de poner sobre el tapete algunos puntos que se consideran críticos, como por ejemplo puntos en el aspecto económico, en la parte institucional de la propia Federación, de las funciones de la organización, la representatividad de los clubes, un tema sumamente importante. Pero desgraciadamente ayer se ha producido un hecho que creemos que está al margen de la legalidad. Hay dos hechos sumamente importantes a tomar en consideración. La primera, el hecho, y que se han observado ayer mismo por parte de los clubes durante el desarrollo de la asamblea. Uno de ellos es el hecho que 13 de las departamentales, por lo menos de las ligas departamentales, sus presidentes no tienen mandato vigente. Y el segundo aspecto, el hecho que se haya interpretado al amparo de una opinión de FIFA, que el artículo 27, el último párrafo del artículo 27, está referido, el 80% de votación aprobatoria requerida, se refiere a los miembros asistentes y no al total de asambleístas, como siempre había ocurrido tradicionalmente, digamos, había sido la interpretación de la Federación desde que los estatutos se aprobaron. Y el hecho de darle una opinión vinculante, el carácter vinculante a la opinión de FIFA, es algo que también llama la atención. Esos dos hechos seguramente motivarán que en los próximos días hayan respuestas en la vía, en los canales adecuados, legales, para tratar de conseguir la declaratoria de nulidad, independientemente, independientemente que esta acción de la Junta Directiva de la Federación, de basarse en una opinión de la FIFA para interpretar los estatutos, lo esté llevando a un rumbo de colisión inminente con registros públicos, que ya en el pasado ha interpretado que la mayoría calificada que requiere el estatuto para una modificación, o como en este caso ahora, para una aprobación, es el 80% del número legal de asambleístas. Eso no es producto de nadie más que de la Junta, y en este caso del carácter que se le ha dado a una opinión de FIFA. ¿Por qué los clubes, vamos a decir, son cuántos clubes, usted representa a cuántos clubes? Seis. Seis clubes que están en composición. Ahora seis, pero la semana pasada, ¿cuántos eran? El número sólido ha sido seis. En todos estos dos meses se han tenido reuniones y se han explicado algunas reuniones individuales, algunas reuniones en el seno de la Asociación Deportiva y Fútbol Profesional. Se les explicó lo que representaba varios aspectos que puedan ser debatibles, algunos que no lo son debatibles. El aspecto que no lo es debatible, se le menciona porque es el que más claro demuestra ese carácter, es el aspecto económico. Se le ha firmado un cheque en blanco a la Federación Peruana de Fútbol. A partir de hoy día, si entendemos que los estatutos aprobados están vigentes desde el día de hoy hasta que, bueno, se declare su nulidad y sean impugnados, la Federación Peruana es la titular, la dueña de todos los derechos de los torneos que organiza, en este caso de todos los derechos de Liga 1, sin límite. Y la inclusive, porque se planteó en su momento que había que aclarar algunos aspectos de esta disposición, por ejemplo, dejando en claro que no comprendía los símbolos inscritos en Indecopi por parte de los clubes, el escudo de los clubes, la camiseta de los clubes, pero tampoco eso se escuchó. Y lo más curioso, o lo más preocupante, lo más riesgoso, es que en el artículo 77, que es donde se establece esta disposición, el numeral 2 dice que la Junta Directiva decidirá sobre estos aportes sin restricción alguna. O sea, a partir de hoy, los clubes dependen de la buena voluntad del presidente de la Federación y de su directorio de no poder tomar ninguna medida apresurada. El sentido común nos dice que es poco probable que lo puedan hacer, pero que legalmente están facultados a hacerlo desde hoy. Ahora, cuando hace unos días le preguntaban al presidente de la Federación si iba a postular y él decía que no lo descarta, pero que primero quiere demostrar el tema, los números, diciembre. Bueno, es bien fácil. A final de año puede pasar la contabilidad de la Federación. O sea, no han resuelto el problema, ya no necesita auditoría forense, porque el problema de los 58 millones de pérdidas se resuelve con pasar los derechos de televisión y los contratos a los balances de la Federación. Eso es una cuestión contable, la auditoría forense tiene que realizarse. Pero no se ha dado respuesta hasta el día de hoy, a pesar que han transcurrido 5 meses, no hay respuesta, y los clubes han pedido de manera insistente por saber qué es lo que pasó con la auditoría. ¿Ya se han nombrado a un auditor? No se sabe. No se sabe. Ahora, usted ha hablado, doctor, de que va a pedir la nulidad del acto realizado ayer. Esto va a ser ante el Poder Judicial. Es el tema, yo no lo puedo adelantar porque no hay decisión todavía. Una vía es la vía del Poder Judicial, otra vía es la vía del TAS. En este momento, la idea es actuar de la manera más responsable posible, estar absolutamente seguros que no se está incurriendo en una práctica prohibida por la FIFA. Lo tenemos ya más o menos claro, pero no vamos a adelantarlo hasta que no se tome la decisión concreta. Yo quisiera, coge el brujo, porque Javier tiene que preguntar. Sí, con el agradecimiento también a los invitados. Sí, un poquito en esa línea de lo que acaba de decir, que las vías posibles, a mí se me hace un poco el parecido con lo que pasó con Pablo Guerrero en el Mundial, que finalmente culminó en el Tribunal Suizo, por el tema de las normas del país, respecto de esto que se ha adelantado como opinión de la FIFA, en relación a cómo se deben aprobar los estatutos. Entonces yo entiendo que el camino hacia el TAS también va en paralelo con el Tribunal Suizo, Julio. Claro, se ha generado el mito, y es un mito en realidad, que, digamos, las normas de FIFA, las normas del mundo deportivo de FIFA, prohíben que uno vaya a la justicia ordinaria. Y eso no es cierto. Está contemplado. Hay casuística de tribunales de Europa. Claro, claro que sí. El año pasado en Bruselas se pronunció, después que había ocurrido un proceso, el Tribunal Federal Suizo se ha pronunciado varias veces. ¿Qué ejemplo más claro que la medida cautelar que nos permitió que Pablo jugara el Mundial? Es decir, se puede acudir. Obviamente, hay que estar seguro que estamos dentro de los supuestos de la regulación deportiva que permite, por ejemplo, es muy probable que cuando uno solicita la nulidad basada en la falta de poder, en la vigencia de poder, ese difícilmente sea un tema para la justicia deportiva. Ese es un tema evidentemente ordinario. ¿Quién puede analizar si los poderes están vigentes o no? Entonces, ese es un tema local. Ahora, de todas maneras, se va a actuar responsablemente, con la cabeza fría, no se van a tener actitudes como las que hubo ayer, después de la asamblea, donde los clubes han sido agredidos verbalmente de alguna manera. Ahora, en el tema de... La gran discusión de este momento, por lo menos para el entendimiento común, está en relación a la cantidad de votos que se han necesitado para aprobar el estatuto. ¿No? Ayer se sacó un término adicional que lo dijo Oscar Chiri en la conferencia de prensa que habló sobre los miembros para formar quórum y sobre los asambleístas, que son... Se entiende, ¿no? Que los asambleístas son toda la masa crítica que forma la asamblea o los asistentes a la asamblea que fueron los que votaron finalmente ayer. ¿Cuál es el problema de la interpretación ahí? Tienen la capacidad de interpretar. Pero más allá de eso, mira, el argumento, que es un argumento... No sé cuál sea la palabra correcta, pero es un argumento confuso, porque en el artículo 27, si tú lo lees, efectivamente el párrafo dice cuando se habla del quórum, se habla del total de miembros de la asamblea. Y cuando se habla de votación, dice asambleístas. Si hubiera querido decir el total de miembros, hubiera dicho el total de miembros. Pero en el mismo artículo, cuando habla de los supuestos contenidos en el inciso C y D, dice que la votación se aprobará con el 50%, más del 50% de los asistentes. Entonces yo digo, bajo la misma lógica, en el mismo artículo también, si hubiera querido decir asistentes, hubiera utilizado la palabra asistentes. Ahora, hay otros artículos que nos permiten entender con claridad esto. Por ejemplo, el artículo 30 dice claramente que si se reúne el 100% de asambleístas, usa la palabra asambleístas, no será necesaria convocatoria. Siempre que aprueben por unanimidad realizar una... ¿Y qué podemos entender por asambleístas entonces allí? Entonces no es cierto que haya, o sea, lo que nos dijo ayer muy fácilmente, sosteniendo, digamos, a rajatabla una versión. No, 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 no es cierto que sea así de claro como pretendió hacer. Aquí en este caso, como en lo político, por ejemplo, se habla que la voz oficial finalmente es el Tribunal Constitucional, aquí la voz oficial para determinar ese tema normativo, ¿quién es? No solamente la FIFA, porque la FIFA después sí parte y va por el lado deportivo, pero... Digamos que aquí en la vía, si nadie reclamase, igual independientemente yo creo que van en rumbo de colisión con registros públicos. Y registros públicos tiene establecido, será primero los registradores y podrán apelar al Tribunal Registral y el Tribunal Registral puede decir, señor, usted hizo mal y no lo registró y se acabó. Para mí los estatutos dicen esto... Julio, una pregunta, porque tú has estado ahí a desconocerla. El documento que ha mandado FIFA, intentando interpretar a su modo, ¿es una opinión? ¿Quién firma ese documento? ¿La Comisión de Miembros de Federación, que es la autorizada para emitir? ¿La de gobernanza? ¿La de legal? ¿Quién la firma? Ese es un tema importante que nos abre también el camino a solicitar, digamos, a llevar ese tema eventualmente al TAS, por ejemplo, ¿no? Lo firma el Secretario General Adjunto para tema deportivo, fútbol, dice, ¿no? Entonces, y dice claramente que es una opinión, en opinión, pero además el párrafo siguiente cuando define lo que ellos creen, dicen que debe darse a conocer junto con la convocatoria, cosas que la Federación decidió no hacer, para evitar justamente que se genere este tema después o durante la Asamblea. No lo hicieron. Ahora, es opinión, pero resulta que ayer nos enteramos que esta opinión, a criterio del Secretario General, porque él fue quien lo dijo, es de acuerdo al Estatuto de FIFA, es una decisión. Decisión fue lo que tomó la Comisión Disciplinaria respecto del caso de Paolo, decía decisión. La resolución que tomó el Comité de Apelaciones se llama decisión. Esas son decisiones, tienen la forma. Es más, los propios Estatutos de FIFA, por ejemplo, cuando van a realizar una intervención, están normados, no es que FIFA tiene, o sea, de pronto tiene un carácter absoluto en el cual puede venir y tomar una decisión, y él nos pretende, ayer nos pretendía convencer que FIFA tomó una decisión y que es así. Bueno, más claro que eso, yo no sé cómo le va a poder explicar a registros públicos, si registros públicos tienen una opinión diferente, que esta es una decisión de FIFA y que tiene que ir adelante. Y si tomamos la definición que dio de decisión ayer el doctor Chiri, o sea, caemos en un problema. ¿Para qué hemos discutido y para qué existe asamblea? La FIFA demanda una orden, este es el Estatuto. Lo que pasa es que probablemente el discurso que se quiere construir es, si ustedes apelan, están yendo y van a un tribunal, o se están oponiendo a una decisión de FIFA. Pero nos tendrán que decir los tribunales deportivos si esto encuadra en una decisión de FIFA. Si FIFA es competente para interpretar con efecto vinculante, opinión podría haber dado, pero si FIFA puede definir con efecto vinculante un estatuto de una federación miembro. No nos olvidemos, acá se pierde la perspectiva, se pierde la perspectiva. Son las asociaciones miembros, la FIFA son las asociaciones miembros, no son los funcionarios. Es igual que lo que ha pasado ayer. De pronto alguien le dice, formen su propia liga, pero la federación son los miembros, no es el secretario general, no son los funcionarios. Doctor García, esto no se hubiera podido llegar a lo que estamos discutiendo, si no hubieran por lo menos esos 10 clubes que permiten la discusión de que si estamos en el 80% de los hábiles o de los asistentes o del total. Porque si hubieran sido solo 8, ya no había nada que discutir. No llegaban al 80% por ninguna, por ningún... 9 se requería ayer por los asistentes. Bueno, ya. El tema es, usted nos ha dicho toda una serie de cosas de las que están en contra los 6 clubes que usted representa, pero hay 10 clubes que están a favor de eso. O sea, hay 10 clubes que están contra sus propios intereses. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Esa es una parte que tampoco nosotros entendemos. Bueno, me deja de explicar. Lo que pasa es que hay una oferta que les han dicho a los clubes, chicos, ¿ok? Señores...